¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren súper bien. Yo soy Capi y sean bienvenidos a un video más de los Titanes. Hoy vamos a hablar del mejor skill de todos, el insuperable. Así es, el pase. Pero, ¿por qué hacerlo aburrido? Ustedes saben que aquí en Titanes nos encanta ponerle bastante crema a nuestros tacos y no nos gustan las cosas sencillas. Y sabemos que ustedes son igualitos a nosotros y no les gustaría aprender algo más creativo, algo como lo que hace Cristiano, como lo que hace Neymar, Ronaldinho, Mbappé. ¿No les gustaría cracks? Pues quédense en este video, vayan dejando su poderosísimo like porque vamos a ver unos increíbles pases de estos cracks del fútbol. Así que sin más por agregar, comencemos. Comenzaremos este top con nada más y nada menos que el GOAT, Cristiano Ronaldo. Como estarán viendo en la repetición, simplemente se trata de hacer un pequeño rebote entre nuestros pies. De una forma muy sutil y muy elegante. Es un movimiento clásico que hacía mucho en el Manchester United que te tienes que aprender sí o sí. Lo que tenemos que hacer es darle un toque al balón exactamente con la parte de nuestro talón del pie dominante y dirigirla específicamente hacia nuestro otro pie, de preferencia hacia la parte interna. Pero cuando el balón digamos que rebote en nuestro otro pie, vamos a tratar como que de levantarlo un poquito para darle dirección al balón. Realmente se ve muy sencillo, pero el truco está en darle una buena dirección cuando hacemos ese pequeño levantamiento del pie. Ten mucho cuidado de no cometer el error de darle el segundo toque al balón con el otro talón de tu pie porque puede salir demasiado duro y muy impredecible en cuanto a la dirección. Es por eso que te recomiendo, y como lo hace Cristiano, darle con parte interna para no perder tanto el control de él. Practícalo muchísimo para que niveles bien la cantidad de fuerza que le vas a impregnar a este movimiento para que te veas como todo un crack al nivel de Cristiano. Para este segundo pase de nivel leyenda, en este caso nivel brasileño de Neymar, me encanta muchísimo porque es un movimiento muy fácil y muy creativo que como habrán visto, sorprende a dos rivales al mismo tiempo. Los deja totalmente liquidados, los deja como tontos. Lo primero que hace es frenar el balón con su pierna dominante, haciéndole creer a los oponentes que se va a regresar, que está cambiando bruscamente de dirección. Por lo tanto, ellos hacen lo mismo, intentan ir tras de él, pero en un movimiento súper rápido y sencillo, exactamente con el otro pie, da un pequeño pase muy clásico, muy facilito, con parte interna, totalmente a ras de piso, pero lo que hace potente a este simple movimiento es que todo su cuerpo está totalmente girado hacia el lado contrario, hacia donde se dirige el balón. Ese es el secreto, que tu cuerpo, tu vista, todo tu perfil esté totalmente en la dirección contraria para que los oponentes piensen que vas a ir hacia ese lado. Ellos por lo regular se fijan más en tu cuerpo, en tu postura, que a veces, que es lo más importante, deberías de fijarse en los pies. Con este simple y sencillo movimiento puedes humillar a cualquier rival, lo único que sí tienes que practicar o debes de tener al menos una buena técnica individual, ya que estamos utilizando ambos pies, pero para que tu toque salga a la perfección. Y así de simple, puedes jugar al estilo de Neymar. ¡Gracias! ¡Gracias! Tercer movimiento, cracks, y seguimos con la magia brasileña, con el rey del yoga bonito, nada más y nada menos que Diño. Así es. Nunca nos deja de sorprender, por más que ya esté retirado. Aquí tengo este clip de la Kings League cuando participó, que con un ratito que estuvo tocando el balón ya sacó esta genialidad. Sin duda, este movimiento tiene su chiste, tiene su dificultad. Por aquí se los voy a explicar de una forma sencilla. Lo primero que necesitamos aquí es que el balón venga hacia nosotros y una vez que tengamos cerca el balón vamos a pasar nuestro pie dominante de una forma un poco peculiar. Digamos que por debajo del balón para que este digamos que nos rodee, nos pase por encimita como si estuviéramos embarrando mantequilla en nuestro pie. Darle ese efecto lo más abajo posible al esférico para que este se levante y se vaya elevando de forma diagonal pero al mismo tiempo nuestro pie con el que hicimos ese mismo toque debe de ir acompañando el esférico. Es más, digamos que debe de rebasarlo prácticamente para que en el segundo paso ya cuando el esférico esté elevado nuestro pie ya lo haya superado como te comentaba y ahora es cambiar de dirección bruscamente y darle un taconazo al esférico para que vaya directamente hacia nuestro compañero o hacia donde nosotros queramos. Si te das cuenta es como una súper elástica aérea en dos movimientos que en este caso comenzamos con parte interna y cerramos justamente con el tacón. Para que te salga mejor el primer paso la primera parte que en teoría es la más complicada te sugieras que el balón pase específicamente por la zona de tus dedos como te decía de parte interna empeine hasta parte externa. El balón tiene que pasar por la zona de tus dedos chocando bruscamente pero entre más abajo metas el pie del balón este no te va a rebotar tanto como si fuese una especie de rebote con parte interna que es lo que no queremos. Por eso te recomiendo mucho utilizar solo la zona de los dedos. Practica bien primero esta primera parte para que te salga a la perfección el movimiento de Ronaldinho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para este cuarto movimiento nuevamente tenemos a Cristiano Ronaldo pero en esta ocasión cuando jugaba en el Real Madrid se aventó este lujo esta genialidad que estoy seguro que si tú le aplicas vas a sorprender a todos. Lo que vamos a hacer aquí es jalar el balón hacia nosotros de preferencia un poquito más atrás de nuestra zona de apoyo y vamos a darle un pequeño toque con la punta de nuestro pie para elevar el balón pero mucha atención cuando hagamos ese pequeño toque te recalco mucho que tiene que ser detrás de nuestro pie de apoyo. Una vez que hicimos esto y el balón ya esté elevado vamos a mover nuestro pie con el que dimos ese primer toque lo hacemos a un ladito para que no choque con el esférico y ahora el pie que estaba de apoyo se va a elevar y en automático le va a dar un taconazo fuerte y directo para que pueda salir ese pase totalmente recto. Tienes que ser muy rápido a la hora de hacer el segundo movimiento porque como te darás cuenta todo se realiza en el aire. Vamos a hacer un cambio de pies brusco y de preferencia siempre estar viendo al esférico para poderle dar de forma correcta. Tal vez los inconvenientes que te puedan surgir al hacer este movimiento es que cuando intentes elevar el esférico te golpee en tu pierna así que trate de no levantar demasiado el balón y al mismo tiempo quitar rápidamente tu pie dominante con el que levantaste el esférico para que el balón pueda quedar suspendido en el aire sin ninguna interferencia y simplemente te enfoques a dar el taconazo con el otro pie. Tienes que ser pase y vamos a cerrar con la promesa del fútbol Kylian Mbappé. En realidad este movimiento se lo he visto a muchos jugadores pero quien me gustó como lo hizo fue Kylian Mbappé porque como verás este crack lo hizo de una forma impecable tal cual como aparece en el video así que vamos a intentar replicarla y se las voy a explicar. Este movimiento de preferencia lo puedes hacer cuando viene el balón de arriba hacia abajo cuando va cayendo ya sea que la recibas de rodilla que la recibas de pecho o como te digo que venga de aire no pasa nada. La clave aquí es que el balón tiene que rebotar totalmente en el piso pero tú tienes que ser muy rápido y muy hábil para agarrarla como se le conoce de bote pronto que dé un pequeño bote súper sutil en el piso y nosotros en ese instante primero que nada colocar nuestro pie de apoyo a un costado del balón y cuando este ya se vaya elevando del piso simplemente agarrarla en el aire y darle un taconazo con nuestro pie dominante haciendo un simple cruce para que se vea súper elegante. Créeme que este movimiento va a sorprender a más de uno lo único que sí te va a costar mucho trabajo es agarrarla de bote pronto porque es muy complicado encontrar ese timing perfecto pero es complicado si es que nunca lo has hecho créeme que si te pones tú a practicarlo solito en casa en la cancha simplemente dejando botar el balón a un costado de ti y haciendo el movimiento del bote pronto con el taconazo conforme pase el tiempo vas a ir encontrando el timing perfecto y cuando tengas que utilizar este recurso en algún partido ya sabrás cómo hacerlo a la perfección así que te sugiero que practiques mucho el timing para que no tengas ninguna complicación porque en realidad es un movimiento sencillo. la perfección es un movimiento sencillo. ¡Suscríbete al canal! Bueno cracks hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado muchísimo no olviden dejar en los comentarios cuál de todos estos pases les ha gustado más cuál ustedes ya han aplicado alguna vez y si creen que me faltó alguno otro de algún jugador déjenlo todo en los comentarios también no olviden estarnos siguiendo en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo contenido que no se deben de perder en TikTok en Facebook en Instagram en YouTube por supuesto y pues nada cracks yo soy Capi espero realmente les haya gustado mucho este video espero que practiquen todos estos pases y sin más por agregar nos vemos la próxima ¡Gracias!